Adelante, diputado. Con su permiso, presidenta. México tiene un rezago en materia científica, académica. Tenemos de los números de investigadores por millón de habitantes más bajos, 349 en México, respecto a 1.200 en Argentina, 900 en Brasil, más de 700 en Uruguay. También somos de los países con menor inversión en ciencia, tecnología e innovación, con el 0.3 por ciento del Producto Interno Bruto. Esta ley no sólo no resuelve el rezago que ya tenemos, sino que ataca el futuro. Busca un control desmedido del Poder Ejecutivo en los recursos, en el nombramiento de directores de los centros de innovación y en establecer la Agenda Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los centros públicos de investigación pasan de ser una dirección colegiada a directores nombrados por secretarías de Estado. Se elimina el objetivo de invertir el 1 por ciento del Producto Interno Bruto. No garantiza libertad académica en los centros de investigación, no establece la evaluación de pares en los procesos académicos. Excluye a investigadores de universidades privadas. Afecta a las personas sólo por el lugar en que decidieron trabajar. Aducen al privilegio de mayoría para pasar esta y otras leyes. Pero compañeros, con mucho respeto, el 43 por ciento de los mexicanos y mexicanas votaron en el 2021 por Morena y sus aliados. 57 por ciento votó por partidos de oposición. México quería un gobierno dividido, para que hubiera diálogo, para que hubiera consenso, para que hubiera pluralidad. No son mayoría por voluntad de la gente, sino por las reglas electorales. Y esas reglas sí tenemos que cambiarlas, para que justo lo que vote la gente es lo que se vea reflejado en este pleno. Pero inclusive, si fueran mayoría en esos términos, el Parlamento justo es para dialogar, para construir con las minorías, para escucharnos y para tener mejores leyes. El diálogo y la colaboración son muy importantes. No demeritemos sus beneficios. La ciencia requiere de ese diálogo y requiere de todos, del gobierno federal, de los gobiernos locales, de las universidades públicas y de las universidades privadas, de la sociedad civil. La ciencia, sin garantías de autonomía y de libertad, deriva en dogma, deriva en propaganda. Muchas gracias. Muchas gracias.